Música Te lo voy a decir, porque si me estoy reteando me reteo como debe ser Aquí en la carretera hay muchos y que chavistas Pero no están con el gobierno, por lo que están haciendo ¿Qué es lo que están haciendo? Que al lado no restringen malas cosas La gente se hace pasar por chavistas Aquí hay chavistas, chavistas chavistas que ya no quieren el gobierno No lo quieren, porque el gobierno no lo está haciendo bien Los chavistas no querían esto ¿Cómo haces tú? Porque tienes críticas y parecieras ser opositora a este gobierno ¿Cómo haces tú para poder estar dentro del consejo comunal? Mira, me tildo como chavista Ok, pero eres la única o conoces otros casos de gente que haga lo mismo Mira, la mayoría que trabaja con nosotros somos opositores Pero nos tenemos que pintar de esa vista para que mi voz sea escuchada Para que mi opinión valga Pero para nosotros poder obtener un beneficio es que tienes que tildarte como chavista ¿Qué tipo de beneficios? Alimentación, si quieres que te bajen alguna ayuda para las caminerías Si quieres que te tomen en cuenta por decirte algo para un techo Si quieres que te tomen en cuenta que viene cualquier ministro para acá Y tú puedes hablar con él para conseguir una ayuda para acá Tú tienes que pintar de como chavista Decir que la revolución es lo mejor que hay Sabiendo que es mentir Lamentablemente hay personas que se tienen que disfrazar y calársela Aquí todos somos Aquí el ser humano aquí está viviendo el color que le toque en el momento que le toque Porque si te toca ser rojito para poder tener los beneficios te toca Y criticamos pero las críticas donde llegan Donde se quedan en el aire O sea, tú puedes pasar mil reportes y nada camina Hoy en día la comunidad apoya al gobierno ¿Qué consideras tú no? Bueno, hay un apoyo como el sistema moral Porque sabes que tienes que hacerlo así sea fingido Pero apoyo como tan mal El 28% de las más de 4.700 protestas documentadas este año ha sido por alimentos Porque tiene un gobierno que no está garantizando sus derechos humanos Y particularmente no está garantizando el derecho humano a la alimentación Desde que el gobierno venezolano anunció los CLAP Se inició una espiral de conflictividad, de rechazo popular a este sistema Los CLAP son un sistema que discrimina políticamente a quienes no están con el gobierno o con el partido de gobierno No queremos curar, no queremos curar